bueno papi ya pronto va a llegar mi novio a pedir la mano así que espero que por favor lo vaya a atender bien y se vaya a portar bien con él está bien hijo aquí lo espero espero que no se junte con un hombre pobre hey que onda loco que pedo loco como estamos macizo me dijo que pedo ponte la tirada ahora bañadito bien fisiquín te bañaste bueno ahorita venía a buscarte a vos man a mí necesito un gran favor tuyo loco dinero no tengo loco si ocupas dinero y ya loco ya suficiente con lo que me debes si loco calmado y después te pago más ahorita lo que necesito es otro favor tuyo pero el mejor favor del mundo la ropa loco si está prestado andaje ahora qué nombre loco no te gana los pantalones mío loco no no tampoco es ropa loco es otro favor ponía atención mira lo que pasa me que ahorita voy a visitar a mi novia a la casa de ella y qué quieres que haga yo pues mira lo bobo el cabajero no pero quiero que vayas conmigo y él necesita hablar con usted le va a explicar él es buena persona y cuando va a venir el muchacho pedido entre un ratito va a llegar o si y cuando hablaron eso ustedes pues ayer quedamos en eso pues está bien aquí lo esperamos usted no se preocupe por eso lo que no quiero yo es que usted se junte con un pobre que usted tener miedo de ir solo que no no es eso loco lo que pasa que mira el suegro loco va a estar ahí en la casa este le cagaste el viejo le tiene miedo pues que ese viejo loco es malo nombre lo pues dicen que ese viejo tiene un panteón completo loco y tiene el hoyo listo para otro no siempre lo ha tenido no neta entonces mirar lo que yo quiero que necesito de vos lo que lo siguiente lo ponerme atención pero por favor loco la realidad el viejo ese aparte de ser malo loco es bien interesado loco y él no quiere que el novio de su hija sea un pobre y entonces qué vas a hacer vos ahí y vos estás más pelado que la cola el taco así loco y qué tanto conoce usted ese muchacho que bien que me habla bien bonito usted de él pues más o menos papi pero usted sabe que uno nunca termina de conocer las personas pero por eso él va a venir para que usted hable con él y le pregunte lo que quiere saber hija usted todavía sigue virgen o ya abrió las patas con ese hombre no papi yo sigo virgen todavía bueno pues eso espero si yo estoy esperando para casarme ok hijas está bien entonces precisamente es el favor que necesito de vos mira lo que yo tengo todo planeado verdad para salir con su hija simón yo cuando esté ahí con ellos loco el viejo seguro fijo loco el viejo me va a decir que qué es lo que yo tengo verdad antes de que tengo vierte pues entonces yo le voy a decir a él me entiende que cuando él me diga y que tiene casita pero yo le voy a decir a él si tengo una casita por ahí le voy a decir yo verdad entonces tú le vas a decir casita es mentira o por eso más es el favor que ocupo de vos entonces yo le voy a cubrir tus mentiras a vos yo pero está bueno pues dale para conquistar a la chava loco dale dale entonces vos sabés de que ahora puro interés todo entonces vos le vas a decir casitas tiene mansiones le vas a decir vos verdad y si él me dice a mí que tiene carrito y yo le digo si tengo un carrito por ahí le digo carrito este hombre tiene autolotes por todos lados lo único que vos vas a hacer es aumentarle a todito lo que yo diga pues si siempre ando haciendo eso con vos entonces no me vas a fallar en esta vez porque esta vez loco es vos sabes no te cague pues vamos dale pues loco gracias a ver qué pedo con esa magia pero si lo hacemos bien porque cae cae quítate los zapatos no me llevamos un calcetín roto no le pares bola muy buenas tardes señor mucho gusto buenas tardes buenas tardes hola cómo estás muy bien hola hola siéntense siéntense muchacho bueno al grano qué es lo que quieren hablar ustedes conmigo bueno señor este mire pues la verdad este hable dame loco decirle lo que tienes que decirle loco disculpenlo maestro que este es bien penoso este muchacho pero dile loco es más yo te ayudo creo que le vas a decir si papi hay disculpenlo él es un poquito penoso y ahorita tiene nervios creo yo este lo que pasa que bueno señor si es que yo vengo a hablar con usted verdad porque estoy hablando con su hija verdad entonces yo venía a hablar con usted para pedirle la mano de su hija y ya sabe donde la va a meter si si claro claro de eso no se preocupe usted para eso está el kamasutra me refiero a si tiene casa ah si este tengo una champita por ahí champita mansiones tiene este hombre mansiones viejo y tiene carro bueno este si tengo un carrito por ahí carritos autolotes tiene este hombre por todo Honduras son carrasos viejo me parece bien y vaquitas tiene porque a mi hija le gusta la lechita ah si de eso no se preocupe yo le voy a dar lechita a ella si tengo unas vaquitas por ahí vaquitas haciendas tiene este hombre haciendas por montones viejo tiene un montón de cabezas adentro adentro del potrero vamos bien y finca tiene si tengo unos palitos de café por ahí palitos dice este hombre son manzanales de finca carradas de gente trabajando allá en las fincas de este hombre es que pasa que a él no le gusta exaltarse mucho pero no es humilde este hombre por eso andan los pantalones rotos no demuestra lo que tiene este este lo que tiene miedo es que tanta gente picaraba que lo vayan a secuestrar pero ah no este hombre olvide yo trabajo con él si y lo cuido también por eso me anda acá me gusta la humildad del muchacho es tranquilo o si si no le gusta exaltarse o si esas son las personas que a mi me agravan y usted por qué no habla pues amor ah bueno y que más tienes bueno también tengo una pulpería por ahí no hombre pulpería bodega tiene una bodega repleta de lo que quiera este es mero mero bueno ahí en el en el pueblo este es el que manda hija este es el hombre indicado si papi se lo dije y que tiene ah es que fíjese que me salió un granito aquí no sé de qué granitos llaguería tiene ese hombre llaguería podrido tiene el lomo sarna creo que tiene hasta el fundillo tiene granoso este y cómo le sabe cómo le conoce el fundillo usted yo no paso con él pido rascándose el trasero pasa y ahora y ahora que tiene ah es que fíjese que el clima de aquí creo que me está haciendo daño me está pegando tos no hombre si esta criatura vas a morir tos de perro camina como esos perros huacateros no no todo feo que se viera anda caminando muerto este y ahora que tiene es que fíjese que pues ando un poquito mal del estómago me andan chillando las tripas mal del estómago curso anda diarrea fea no hombre como tres meses tiene con ese curso usted hombre está guía y se camina mire es donde si se pone ahí ahí apocullado arcoiris de caca le hace hija y usted está de acuerdo a juntarse con un hombre enfermo no papi la verdad que no acepto hasta aquí se llegó no más así no lo acepto ah no ese cursito con una pastilla mi trocito se le quita o con una purga de apazote ya se aliviana no 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 pero así no podemos mi hija no acepta a ese muchacho enfermo aquí no 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 la verdad que yo así no así paso lo siento pero no entonces se me van de la casa ya ahorita adiós nos vemos hombre cochino y aparte enfermo como se te ocurre decirle eso a ellos loco vos me dijiste jumentarle a todo si loco pero las cosas buenas loco es que vos si sos brusto y por qué no me dijiste vos me dijiste jumentarle a todo pues yo le jumenté a todo vos querías quedar bien querías quedar cachetón que basura loco nada ni mal agradecido por más desgracia no me dijeron 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 no me dijeron